Para dar soluciones eficaces y eficientes a los guatemaltecos, son fundamentales las acciones que impulsan las comisiones de trabajo legislativo. La Comisión de Migrantes se reunió con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Guatemalteco de Migración y de la Comisión Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, con el objetivo de fiscalizar las acciones realizadas en relación al fallecimiento de con nacionales en Ciudad Juárez, México, así como la atención de sus familiares. Mientras que la Comisión de Trabajo analizó temas relacionados a las solicitudes realizadas por la Organización Internacional del Trabajo en relación a los derechos humanos de los trabajadores. En una segunda reunión, los diputados citaron a funcionarios del Ministerio de Salud con el propósito de fiscalizar el abastecimiento de centros hospitalarios, así como los avances en la dignificación del sector salubrista en relación al traslado de renglón temporal a 011. Por su parte, los diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca se reunieron con los integrantes de la Mesa Técnica encargada de realizar acciones interinstitucionales para la prevención del ingreso de un hongo que afecta las plantaciones de banano y plátano, conocido como Fusarium Raza 4, para fiscalizar el avance de sus acciones. En tanto, la Comisión de Reformas al Sector Justicia se reunió con representantes de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para continuar con el análisis de la Iniciativa 6028, que propone reformas a la Ley de Comisiones de Postulación. Y la Comisión de Vivienda citó a autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para fiscalizar los avances de la actualización de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. Un Congreso dinámico que con acciones avanza en la construcción del desarrollo del país. Congreso de la República La República